¿Cómo están camaradas? Bienvenidos. El viernes habrá reunión clave entre la Federación Mexicana y FIFA por el grito homofóbico, dijo John DeLuisa, presidente de la federación. La realidad es que esta reunión y las que seguramente vienen no importarán mucho si en el estadio aparece el grito. Bienvenido al Huesca le dijeron a Ignacio Ambriz, firmó un contrato por dos años en los que seguramente el objetivo es ascender. Huesca es uno de los equipos con más presupuesto de la segunda española. Recién descendieron y buscarán volver. Ambriz se habría bajado el sueldo para cumplir su sueño. Ojalá le vaya bien. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo le irá? Nacho Rivero no conoce con certeza su futuro a dos días de terminar el préstamo con Cruz Azul. Pinta para que regrese a Cholo, según mi opinión. La máquina quería pagarlo en tres pagos, pero Cholo les dijo, aquí no estamos para mejorar tu vida. Pagas todo de contado o no se va. Andrada reportará hoy con rayados, confirmó Duilio Davino. Finalmente pudo liberarse. Por Dorlampabón tienen oferta del Atlético Nacional. Si sale, llegará otro jugador en su posición para sustituirlo. También piensan en sumar un mexicano más. Dijo que si la plantilla queda como está, quedarán contentos porque los fichajes de Moreno, Dubán y Andrada eran prioridades. Muy buen equipo. El que armó rayados en esta renovación. Atentos. La situación de Nico Castillo no ha cambiado. Siguen sin contemplarlo. Con Renato sólo aceptarían pagar el 20% de su actual salario si se va prestado a otro club o si sigue en Atlas. Camaradas, si te gusta cómo informamos, suscríbete. Aquí andamos todos los días con lo más importante en México y Europa y en un solo video. Atento. Bien atentos a la Euro porque eran 11 españoles que ganaban 3 a 2 a los croatas. Pero Orsic al 85 devolvió la esperanza y al 90 más 2 Pazalic de cabeza lo empató a 3 y había tiempos extras. Era mejor Croacia pero un balón que el ultra criticadísimo Morata controló y definió al 100. Le dio la ventaja a España que en contragolpe vía Orsia Zaval lo liquidó con manita al 105. La furia jugará cuartos. El oso del torneo se dio en el primer gol de Croacia. Pedri tocó hacia atrás con el portero. Simón no midió bien al controlar y el balón se fue al fondo. Otro autogol más. Este, el peor de todos quizá. En el Francia contra Suiza más de lo mismo. Rodríguez fallaba el penal para el 2 a 0 en ese momento. Perdonaron y minutos después Benzema hizo 2. Francia daba la vuelta en poco más de 5 minutos. Pogba con un golazo lo puso 3 a 1. Liquidado Seferovic y Gravanovic lo mandaron a tiempo extra. Se vinieron los penales donde todos marcaron hasta que Sommer atajó a Mbappé y así terminó la Euro para el campeón del mundo. Los suizos están en cuartos y jugarán contra España. Dembélé les baja 4 meses más tras la operación de rodilla, informó Barcelona. Bale volverá al Real Madrid. No hay acuerdo con nadie más, dijo Jonathan Barnett, agente de Bale. Son las noticias camaradas que hoy tenía por contarles. Recuerden, si les gusta cómo informamos, suscríbete. Aquí andamos todos los días con lo más importante. Reviento un buen me gusta para apoyar y comenta tu valiosa opinión. Les habló Humberto Villarreal. Gracias por el apoyo hasta este momento y nos vemos para la próxima. Atentos.